Bienvenidos a Socaran nuevamente Hoy voy a hacer una receta de frijoles negros al estilo puercos para otros ingredientes Entonces para nuestros frijoles puercos vamos a necesitar un poco de tocino son 3 lonjas de tocino esta la puedes sustituir si quieres por torcino de pavo por si estás a dieta chorizo igual puede ser chorizo de soya o chorizo normal de tu marca preferida un cuarto de sobolla picadita 2 o 3 dientes de ajo igual en rebanadas un poco de pasote ya sea fresco o seco esta va a ser opcional normalmente nosotros en el norte no se lo ponemos pero como voy a usar un poco de frijoles negros para esta ocasión le voy a poner un poquito de pasote y un poco de sal y pimienta y nada más o sea no lleva muchos ingredientes es una receta fácil de preparar sencilla siempre y cuando tengas los ingredientes que te doy y también los puedes sustituir y cambiar por lo que más te guste tú puedes ponerle chamorro de puerco si gustas no sé lo que quieras ya eso es opcional y vamos a necesitar un sartén o una cacerola o una cazuela para cocinar nuestro torcino y el chorizo entonces lo que voy a hacer es calentar mi mi sartén mi cazuela puedes usar una cazuela de barro también y este aquí tengo una cazuela de barro que compré que la otra se me trono me la quebraron pero ya tenemos un reemplazo entonces voy a hacer un video de como curarla nuevamente y para usarla entonces en esta voy a hacer un conejito para que estén al pendiente bueno entonces ahorita dejamos que se caliente esto y ya regresamos para darte el siguiente paso entonces lo que hice fue cambiar mi cacerola por una cazuela de barro y puse a dorar mi torcino entonces lo vas a dorar hasta que esté un poquito oscurriente y luego ya que no tenga mucha grasa le vas a agregar el chorizo también que se empiece a cocinar y no podría faltar su respectivo chiquimadrim ya sea jalapeño o serrano opcional lo quieres poner bien y si no están bien no pasa nada pero como buen mexicano tiene que llevar su chorizo y corto entonces vamos a dejar que se cocine esto unos dos minutos hasta que esté el chorizo y luego ya vamos a regresar para agregarle la cebolla y el ajo ok entonces ya que se nos cocino un poquito más la carne el chorizo y el tocino ahora si le vamos a agregar el ajo y la cebolla igual lo vamos a cocinar por unos dos minutos más o menos aproximadamente hasta que se haga la cebolla la cebolla un poquito traducente y luego ya vamos a regresar ahora si para agregarle nuestros frijoles y el epazote entonces ya que se cocina un poquito la cebolla y el ajo ahora si le vamos a agregar otros frijoles y también voy a agregar un poquito más de agua o de caldo que están un poquito secos también vamos a agregar el epazote ok igual aquí va a ser la cantidad que le quieras agregar nada más es poquita para que no nos quede muy fuerte sal no le vamos a poner porque ya tiene la sal del chorizo y la sal del tocino pimienta va a ser opcional van a decir no es que no lleva aquí si lleva ok y ya los vas a dejar que hiervan un poquito y ya después los podemos machacar o servir así enteros este en bola entonces ahorita regresamos ya cuando hiervan y terminamos nuestros frijoles este puercos ok entonces ya que están así nuestros frijolitos ya que se calentaron entonces ya aquí los vas a ya están listos para servir ya estos este los puedes acompañar con lo que tú quieras cualquier guarnición espero les haya gustado esta versión de los frijoles este puercos a mi estilo los puedes hacer con cualquier tipo de frijol ya sea pinto vallo negro alubias es opcional esto lo voy a usar para un desayuno norteño que estoy haciendo de unas migas con chorizo al estilo norteño tengo aquí estas migas ya le voy a agregar el huevo y este tengo el video aparte de como hacer las migas norteñas para que estés al pendiente de ese video como ustedes saben siempre hago los videos en partes paso por paso para que los puedan entender y este te mando gracias por todo no se los olvide suscribirse al canal seguirme ChefalExperes en Facebook ChefalExperes en Youtube y en Instagram también ahí todavía siendo apenas en esa plataforma entonces de antemano gracias por todo no se los olvide suscribir y compartan hasta un lado aprovecho gracias por ver el video